Hola Géminis, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora Géminis. Aquí te traigo tu lectura de amor correspondiente a la semana del 19 al 25 de junio. Esto es para Sol, Luna, Ascendente y Venus en Géminis. Y si eres la personita especial de Géminis, y yo digo Géminis tu persona X, pero fue Géminis hacia ti, corazón voltea la tortilla. Eres tú que está preguntando por Géminis, no lo vayas a tomar personalizado, solo adecúalo a lo que tú hayas vivido o estés viviendo con Géminis en este momento. Recuerda mi corazón que es general, tómalo que te resuene lo demás, Géminis, suéltalo al universo. Ya vendrá otro Geminiano que lo recoja. También te quiero recordar que si deseas una lectura privada conmigo, pues debajo del video dejaré mi número de teléfono. Me escribe por WhatsApp que con gusto te voy a dar toda la información que necesites sobre mis lecturas privadas, pero esta es general. También te mandaré un link Géminis donde vas a realizar el pago para agendar tu lectura conmigo. Y recuerden mis amores, que ya no tengo gabinete personal, ya ahora debes dirigirte hacia mí, al número que dejo debajo del video. Me mandas un mensaje, mi amor, y desde que yo tenga el chance, me dirijo a mandarte toda la información más el link. Vamos a ver el número para esta semana, Géminis. Si está habiendo una diarrea de este número, cariño, te sugiero que no te quedes con él. Ve a buscarlo. El número 7, Géminis. El número 6. 7 de nuevo, y el 2. Y para los Géminis que estén viendo mucho, el número 72. Para los Géminianos que estén viendo mucho el número 72, vayan a buscarlo. 72, 27, me dicen los guía. Géminis, para los Géminis que estén viendo mucho, el 70, ¿cómo lo pongo para que lo vean? No sé. Ahí. El número 72, 27, vayan a buscarlo. Que hay un mensaje importante para mis amadísimos Géminianos. El número 76 también, Géminis. No sé si pueden darse cuenta que ambos salieron del mismo color. Número 76, número 27, número 72. Con el 76, no me lo están dando al revés. 76, solo me están diciendo 76. Pero el número 72 y el 27, sobre todo si estás viendo una diarrea de ese número, Géminis. Quédate, no te quedes con él, por favor. Ve, búscalo, cielo. No te vas a arrepentir con el mensaje que vas a encontrar ahí. Vámonos con las iniciales, Géminis. Vamos a ver qué iniciales, iniciales, cariño, que pueden resonarte con el nombre, el apellido de tu persona especial. D, de dos veces. La D, de dos veces, Géminis. La S, la N, H, X, B. Signo que tengo aquí, cariño para ti, Sagitario, Géminis. Sagitario, mis amores. Se cansó de ser la idiota, anegada y virtuosa. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Y ahora ha encontrado otros brazos en su noche triste. Na, 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 na. Na, 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 na. Vayan a escuchar esa canción de Braulio. Sabe que siempre la quise. Ya no sé, pero esa canción resonará para algún Géminis. Tal vez te gusta, tal vez te recuerda algo, tal vez tu persona especial, X, vayan a escucharla. Pon pausa porque esa canción puede ser complemento del mensaje que vayas a recibir, Géminis, en este video, cariño. Vamos a ver, mis amores. Vamos a ver. El ángel que te acompañará. Mis geminianos hermosos para esta semana. Diez de basto y tres de aire, la creta. Y los amantes. Uy. Ya te tiene. No, harta, no. Harta. Harta. Como decimos aquí. Un triángulo amoroso. Es que ya estás agotado. Es que ya no puede más. Estás agotada. Ya no puedo más con esto. Ya no quiero más esto. Ya quiero dejar esto atrás. Aquí hay un triángulo amoroso que Géminis ya no puede con esta carga. Ya no puedo. Aquí estás. Eres tú. Eres tú, cariño. Eres tú. Ya no quieres seguir siendo la amante, la tercera energía en esta relación. Quieres estabilidad. Quieres una relación de, quieres una relación estable. Y Géminis, si no te la dan, vas a poner una pared entre tu persona y tú. Y si ya esa pared está puesta, pues mi vida, sigue adelante. No la quites. No la quites. Porque vas a tener el éxito. Vas a encontrar lo que desea. Con o sin esta persona, tú vas a tener esa relación estable que desea. Con o sin esta persona. No la quites, Géminis. Tú sigue adelante, cariño. Sigues adelante. Se cansó de ser la idiota, anegada y virtuosa, esa santa. Mientras sufre resignada, tú continúas escapada sin chistar. Y ahora ha encontrado otros brazos. ¡Ay, mamá Géminis! ¿Pero qué es lo que te quieren decir con esa canción, mi amor? ¡Vive! Me encanta. Con o sin esta persona, vas a ser feliz. Si esta persona no te ha valorado, hay alguien ahí afuera que lo va a hacer. Vamos a ver, Géminis. ¡Ay, se me pararon los pies! ¡Sí, señor! Vamos a ver cómo ha estado energéticamente hacia ti, tu persona especial, recientemente. Unos días atrás, la semana pasada. Vamos a ver cómo ha estado energéticamente esta persona hacia ti. Es hora de que sepa que trata de olvidarte junto a mí. Queriéndose arriesgar, pero es mucho lo que tengo que arriesgar y tengo miedo. Es mucho lo que tengo que arriesgar y tengo miedo. Quiero buscarte, pero quiero hacer las cosas bien. Quiero hacer lo correcto. Te pienso mucho. Eres lo mejor que me ha pasado. Pero sé que debo de tomar una decisión si quiero terminar con el distanciamiento que hay entre ustedes dos. No crea que no estoy pensando en ello. Estoy pensando en ello. Estoy pensando en tomar esta decisión. Para llamarte. Si no te llamo, si no me he comunicado contigo, es porque no he podido tomar esta decisión. No me he atrevido. Es mucho lo que tengo que arriesgar. Te estoy viendo. Te estoy observando. Puedo verte de donde estoy. Puedo saber de ti de donde estoy. Aunque terminamos lo nuestro, sigue vivo. Sigue vivo. Y guardo una esperanza que podamos empezar de nuevo. Wow, Géminis. No esperaba esta canalización para ti. No esperaba esta canalización, mi amor. Tremenda canalización de tu persona especial. Estoy buscando la carta de la isla del tesoro. Cuando me dijeron, es mucho lo que tengo que arriesgar. Representa, mi amor, a una vida muy estable que esta persona tiene a nivel económico. Pero esta persona, a través de esta canalización, lo que desea es que tú sepas, que te piensa, que él, ella tiene muy claro que debe de tomar una decisión. Para poder estar contigo. Y que si no se ha comunicado contigo, es porque no ha podido tomar esa decisión. Porque tiene miedo. Vamos a ver en este momento, cómo está esta persona hacia ti. Justo ahora, cómo está esta persona hacia ti, cariño. Tiene muy claro que tú eres lo mejor que le ha pasado. Y esto ya lo vimos en la canalización, Géminis. Vamos a ver el impedimento que hay entre ustedes dos. Me hablan de económico. Si me dices que hay pareja entre ustedes dos, la pareja no es una amenaza entre ustedes dos. La amenaza es lo económico. La pareja no es peligro entre ustedes dos. El peligro aquí, lo que él o ella tiene que arriesgar económicamente donde está. Pero no importa el tiempo, no importa la distancia. Esta persona, mi amor, sabe que tú eres su flama. Y no pierde la esperanza de estar contigo. Es el impedimento entre ustedes dos, mi amor, que él o ella, corazón, debe de tomar esa decisión para poder estar contigo. Pero esta persona tiene claro que tú eres su flama. Esta persona ha intentado olvidarte. Esta persona ha intentado dejarte atrás, pero no ha podido. Vamos a ver qué hará él, qué hará ella. Qué hará la personita especial de Géminis hacia Géminis. Qué hará? Caos y conflicto. Esta persona tiene mucho problema, Géminis. Yo siento, Géminis, por la canción de Braulio, que tú vas a entrar en una relación. Para algunos Géminis, ya estás conociendo a alguien. Géminis, justo para los Géminis que todavía no conocen a nadie, justo cuando tú comiences a darte la oportunidad con alguien nuevo, esta persona va a entrar a tu vida. La vida de esta persona está muy complicada, caos y conflicto, y no es para ti. Es como que lo ella siente, que lo de ustedes dos es imposible. Porque hay muchos obstáculos entre ustedes dos. Y el obstáculo mayor es economía, Géminis. No es pareja. Si hay pareja, vuelvo y te repito, no hay peligro. Pero esta persona quiere que sepa que te ama. Que si no te ha buscado es porque sabe que debe de hacer lo correcto para hacerlo. Y lo correcto es tomar esa decisión de venir hacia ti. Sí, pero por ahora, Géminis, avanza porque esta persona, yo sé que tú lo vas a hacer porque tú quieres algo estable. Tal vez por eso esta persona no se ha atrevido a buscarte porque tú se lo dejaste muy claro. Que ya como amante, no. Que ya te cansaste de esto. Ya te agobiaste de esto. Que entra a su vida, lo que era él o ella o no. Nuevos aires, que es tomar la decisión. Esa decisión que siente que no es posible. Ya veremos si lo hará. Tomar la decisión de dejar una vida donde no es feliz para irse. A donde es feliz. ¿Qué eres tú? Espero que esta persona no espere a perderte para tomar acción. Porque hay un Géminis ahí que tiene un enamorado, una enamorada, pretendiéndole. Pretendiéndole. Y si no ha aparecido Géminis, está a un pelito de aparecer. Vamos a ver si esta persona se va a atrever a contactarte en esta semana. No. No. Pero va a estar contemplando. Y ahorita lo vimos en la canalización. Te va a estar contemplando Géminis desde la distancia. No importa la distancia en la que tú y otra persona estés. Te va a estar contemplando. Pero él o ella se siente atrapado donde está. Esta persona se está sacrificando en una relación donde está. Por cosas económico. Sabe que para poderte buscar a ti, debe de tomar esta decisión. Y lo ve complicado. Ve que por ahora no puede luchar por ustedes, por la relación de ustedes dos. Y por eso, mi amor, no se comunica. Esta persona, mi amor, tiene sentimientos por ti. Sí, sí, es verdad. Pero por ahora siente que lo de usted de dos no puede ser. ¿Por qué? Porque la decisión que él tiene que tomar conlleva mi vida a dejar atrás una estabilidad económica. Y él o ella tiene miedo a eso. Tiene miedo a eso, Géminis. Vamos a ver los consejos para ti, mi amor. Te dicen, cariño, que en las próximas semanas vienen grandes y felices cambio a tu vida, Géminis. En las próximas semanas vienen grandes y felices cambio a tu vida. Por ahora, la conexión tuya y de tu persona especial es improbable. Porque esta persona tiene que tomar decisiones en la cual él o ella no está listo para hacerlo. La meditación te traerá respuesta sobre este romance. Te va a ayudar a entender cosas que todavía no puedes entender, Géminis, sobre la situación de usted de dos. A través de la meditación, tus guías, tus arcángeles, tus maestros, te van a ayudar a entenderlo, cariño. El punto en el que tú y tu conexión de tu flama están en este momento. Y eso te va a ayudar a avanzar, Géminis. ¡Wow! Una separación dolorosa para ambos. Ustedes tienen una conexión de flama de vidas pasada. Una separación bastante dolorosa, aunque tú no lo creas. Aunque esta persona sea un poquitín cobarde, porque es cobarde, él o ella es cobarde, tiene miedo. Tu persona especial tiene fuerte apego por las cosas materiales. Y al tener ese apego tan grande a las cosas materiales, tiene miedo. Tiene miedo. Entonces, la separación ha sido una separación dolorosa para usted, Edó. Pero debajo del mazo, mira lo que aquí me quedó. Vale la pena esperar. El momento divino perfecto de tu vida amorosa está en acción, Géminis. O sea, vale la pena esperar. Pero recuerda, Géminis, avanzando sin estancarte, sin estancarte. Si en tu destino está, cariño, conocer a alguien más y darte una oportunidad con alguien más. Mientras esto se resuelve, pues entrarás en una relación con alguien que te va a dar la estabilidad que esta persona a ti no te ha dado. Porque lo de usted, Edó, todavía no está listo, Géminis. Factor es religioso. El factor religioso más grande aquí es el apego de tu persona especial a lo material. Él o ella tiene que vivir eso que está viviendo ahí. Esta persona tiene que experimentar tu pérdida y saber que lo material es mierda. Si no tengo al lado mío la persona que en verdad amo. Si perdí tu persona especial, te va a perder, Géminis. Te va a perder, pero él o ella tiene que pasar por ello para poder cumplir pues lo destinado entre ustedes dos. Yo lo único que te digo a ti es, vas a ser feliz con o sin esta persona porque los arcángeles aquí te lo están diciendo. Me están diciendo que te haga la pregunta para ti. Si viene un amor nuevo para ti, porque yo siento que sí, que vas a entrar en una nueva relación. Pero mis arcángeles, mis maestros quieren mostrártelo a través de una carta. Es una reconciliación Géminis con esta persona. Es una reconciliación con esta persona. Es una reconciliación. Es una reconciliación. Me dicen que te muestra esta carta. Esta persona está centrada en crecer económicamente. Es una reconciliación. Cuando esta persona se sienta lista a nivel económico, no va a haber quien le pare a buscarte. Entonces, mi vida, concéntrate en ti. Sigue sanando. Sigue sanando. Porque cuando esta persona esté lista, te va a buscar. Te va a buscar. No te sientes a esperar a esta persona. No lo hagas. Porque lo ella, mi amor, está concentrado en lo que tiene que ver su economía. Le duele estar sin ti muchísimo. Presta atención a la canalización que a principio te di, Géminis. Esa canalización contiene un mensaje súper importante para ti, tu persona especial. De todo modo, yo siento que vas a entrar. Vas a hacer una nueva amistad. Vas a hacer una nueva amistad. Y ahí será el detonante. Alguien tiene que entrar a tu vida para que tu persona especial sepa que si no actúa, pues te puede perder. Géminis, vamos a ver el mensaje de los maestros ascendidos para esta semana. Por poco me voy sin dártelo. Escucha tu corazón. Escucha tu corazón. Ahí está la clave. Mientras estés escuchando la canalización que te doy, escucha tu corazón. Por favor, hazlo. Tu persona y tú se comunican a través de telepatía. Puedes sentir las energías de esta persona. Tu persona especial puede sentir las tuyas, Géminis. Hasta aquí te lo dejo, corazón. Si te gustó, dale like. Si no, cielo, déjalo pasar que ya vendrá otra que si lo hagas. Recuerden ir por Instagram, LunaDebora1. Le va a encantar el contenido que tengo por allá. Piquenle el link que está debajo del video, Géminis. Lo quiero un chorro. Bye, mis amores.